saldrás reforzado de esta situación bienvenidos un día más a este canal de luz de vigeon el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel metatrón y te dice saldrás reforzado de esta situación ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti mis oraciones amado mío a tus espaldas llevas el peso de todas las batallas que has librado llevas el peso de todo lo que has tenido que pelear para mantenerte en pie puede que en esta ocasión te esté resultando más difícil pero has de saber que saldrás reforzado de esta este mensaje llega en el momento exacto confía en ello confía en que el universo te ha traído hasta aquí para hacerte saber que este problema que estás atravesando va a terminar y vas a salir de esta situación mucho más fuerte y empoderado habrá quien te diga que ese problema que nubla en estos momentos tu mente no tiene importancia que no es para tanto que lo olvides directamente pero para ti esto ha sido algo realmente difícil y no tienes que sentirte mal por ello no escuches a las personas que tratan de hacerte sentir ridículo ingenuo por tus emociones y sentimientos tus emociones y sentimientos son válidos y son perfectamente comprensibles has de abrir tu mente y entender que nada de lo que sientas está mal o bien simplemente está siente lo que sientes y lo primero que debes hacer es aceptarlo tus esfuerzos se han de centrar en gestionar eso que sientes no en huir de ellos no puedes comparar tus problemas con los de otras personas ni pensar que un problema es más importante que otro cada ser humano ha tenido una vida y unas experiencias diferentes y por lo tanto la interpretación y la vivencia de cada situación será diferente para cada ser humano no eres menos valioso por quedarte atascado por un momento en un problema no eres más torpe que otro por sentir tristeza o dolor en un momento determinado todos los seres humanos guardan en su interior las huellas de las experiencias vividas pero además en tu alma se hallan las huellas de las experiencias de vidas pasadas y así tu alma es portadora de un karma que ha de transmutar eso forma parte también del camino espiritual y cada camino es único ninguno es mejor que otro simplemente has de saber que tú tienes tu propio camino y este es diferente al de cualquier otro ser humano todo lo que sientes en estos momentos es normal y comprensible hay heridas en tu interior que aún están sanando y la situación que estás atravesando en este momento toca alguna de esas heridas por eso te duele tanto tal vez a otras personas no le dolería tanto esta situación pero es que esas personas no tuvieron la vida que tuviste tú por lo tanto deja de culparte y lamentarte por lo que sientes hoy debes alzar tu vuelo y concentrar todas tus fuerzas en salir de esta situación que te angustia porque puedes hacerlo amado mío porque has tomado la decisión de no seguir en esta situación por más tiempo te mereces una vida tranquila una mente en calma y un corazón en paz a veces la salida se encuentra justo delante de ti pero eres incapaz de verla porque los miedos y las cristalizaciones mentales nublan tu vista y tu entendimiento pero cuando la razón humana no es suficiente debes acudir a tu sabiduría divina en tu interior se encuentra toda la sabiduría del universo en tu interior se encuentra la verdad más pura y más grande la verdad del todo por lo tanto en tu interior hallarás la salida que tanto buscas conecta con tus ángeles y pide ayuda a todos los seres de luz para abrir tu camino hoy podrás tomar las riendas de tu vida y dejar atrás todas esas situaciones que te angustian este mensaje está llegando directamente a tu conciencia y desbloquea todos esos códigos de información del universo que hasta ahora permanecían bloqueados en tu ser a veces el universo te ponen situaciones comprometidas para que tomes conciencia de cuál es tu verdadero poder recuerda que cuanto antes aprendas la lección antes podrás solucionar el problema sé que no ha sido fácil que a lo largo del camino has encontrado a personas que te defraudaron que te traicionaron y que te dañaron sé que las cosas no salieron siempre como esperaba pero de todo eso has de aprender que el más fiel compañero que tendrás en esta vida serás tú mismo tú tienes el poder de encarar los problemas y tienes la facultad de contar con la asistencia de tus ángeles y así lo deseas los ángeles están al servicio de la humanidad pero no podemos intervenir por voluntad propia necesitamos que los seres humanos nos den su permiso que soliciten nuestra asistencia para poder interceder puedes combatir las dificultades tus problemas serán solucionados has de confiar en ello saldrás reforzado y empoderado de esta situación porque tu poder y tu fuerza son infinitos amado mío solamente has de confiar en ti mismo si sigues dudando seguirás en la misma posición sin tomar acción pero has de tomar las riendas y decirte has de actuar has de tener la certeza de que puedes enfrentar esta dificultad que estás atravesando si echas la vista atrás recordarás momentos en tu vida que fueron realmente difíciles en aquel momento pensabas que no podías seguir adelante que aquellos problemas simplemente acabarían contigo pero pudiste hacerlo pudiste superar muchas cosas que te hace pensar que hoy no vas a poder acaso crees que mereces una vida de sufrimiento no amado mío mereces una vida plena una vida de armonía y de paz eras apenas un niño cuando aparecieron las primeras dificultades en tu vida y no dejaste que aquello pudiera contigo no te diste por vencido porque por muy joven que fueras escuchaste tu voz interior te dejaste guiar y seguiste adelante teniendo la certeza de que podrías con todo cuentas con muchas habilidades eres todo un superviviente eres realmente valiente y fuerte no se trata de restar importancia a esos problemas que te agobian sino de darle importancia a tu capacidad de superación debes romper todas esas cadenas que te mantienen tu mente estancada recuerda que el peor enemigo que podrás encontrar serán tus pensamientos negativos y tus creencias limitantes a veces son esos pensamientos los que te impiden avanzar los que te impiden encontrar la salida todas las creencias limitantes actúan como una venda que te impiden que tus ojos vean nada actúan como una soga que te mantiene tus manos atadas pero puedes liberarte de todo eso dejando de lado los pensamientos negativos y esas creencias que tanto te limitan ten en cuenta que a través de tus pensamientos estás creando tu propia realidad emplea las leyes del universo a tu favor hazte valer de la ley de atracción y manifestación del universo para traer hacia ti las soluciones para ver y manifestar todos tus problemas solucionados para proyectar una vida completamente relajada y feliz no temas luchar por lo que es tuyo recuerda que eres una creación divina y que como tal tienes derecho a una herencia divina la herencia de la armonía la prosperidad la abundancia la riqueza la salud y la plenitud en todos los aspectos de tu vida reclama aquello que te corresponde por derecho divino amado mío recuerda que los tiempos del universo son perfectos que la paciencia es una virtud pero es también una cuestión de certeza la certeza de que ningún problema será eterno y que todo ocurre por algo y para algo aprende la lección que esta situación viene a traer a tu vida aprende los valores que todo esto viene a traer a tu vida y saldrás completamente reforzado de esta situación cambia tu actitud y tus pensamientos para cambiar tu realidad probablemente ya has empleado mucho tiempo quejándote y lamentándote por todo esto que te pasa pero puedes darle un enfoque diferente a las cosas puedes abrir tu mente para comprender que el universo es un guardián de tus deseos que conoce cuáles son los caminos que mejor te llevan hacia donde quieres el universo desea también lo mejor para ti pero debes ser claro con los mensajes que envías al universo recibirás las señales que necesitas recibir para tomar las decisiones correctas encontrarás la salida y saldrás completamente victorioso de todos esos asuntos mantén tus sentidos bien alerta pero no permitas que eso te reste paz simplemente confía en que vas en la dirección hacia todas las soluciones que necesitas acepta todas las situaciones que llegan a tu vida por más dolorosas o desagradables que sean amado mío sé que en esta ocasión no te está resultando sencillo pero no vas a lograr nada huyendo de los problemas tienes que poner de tu parte pide ayuda si es necesario probablemente te resulte pedir ayuda a personas cercanas pero si tienes la oportunidad de hacerlo porque te vas a negar esa ayuda solicita la asistencia de los ángeles porque eso también te ayudará a mantenerte conectado con tu ser y desde ahí encontrarás la solución y aprenderás la lección no enfoques tu vida desde el miedo desde el lamento y la queja lo negativo atrae a lo negativo enfoca tu vida y tus situaciones desde la superación y desde la certeza de que todo va a ir bien cuando ves las cosas desde los ojos de la queja todo a tu alrededor se torna negativo en cambio cuando ves las cosas desde los ojos de la oportunidad todo a tu alrededor se vuelve una bendición cada ser humano entiende la realidad de una manera muy diferente y no tienes por qué entenderla del mismo modo que otros lo hacen tu forma de entender tu propia realidad y tus problemas son tuyos propios pero no es menos valiosa que la de otras personas tú estás viviendo esta situación de una determinada forma es la forma en que puedes y sabes en este momento no debes tacharla de mala ni de buena simplemente debes reconocerla y una vez que la reconoces y la aceptas has de pararte a pensar la forma en que estás enfrentando la situación si te está funcionando o no si estás dando los pasos hacia la solución o por el contrario estás contribuyendo a que el problema sea más grande y más pesado cuentas con todo lo necesario para salir reforzado de esta situación y sé que lo harás te comparto en este momento mi luz y mi energía con ella te impulso hacia la solución de todos esos problemas que te preocupan en este momento eres una criatura maravillosa no dejes que nada ni nadie te haga pensar lo contrario te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel metatrón también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice debes permanecer atento a tu estado mental y emocional hay cosas que estás haciendo a diario y que no te ayudan para nada en tu bienestar trata de hacer un pequeño repaso por todas esas cosas que hay en tu rutina porque hay cosas que debes cambiar para encontrarte mejor y más relajado mensaje del arcángel gabriel te consuelo te escucho y te acojo en mi regazo para que puedas liberarte de todas esas preocupaciones que te atormentan recuerda que no estás solo puedes contar conmigo siempre que lo necesites siempre estaré a tu disposición para acompañarte para escucharte y para brindarte mi ayuda mensaje del arcángel miguel eres una creación divina y como tal cuentas con los dones de la creación nunca dudes de tu poder nunca dudes de tus capacidades ni de tus virtudes eres muy importante y valioso no permitas que las circunstancias que atraviesas en este momento te hagan pensar lo contrario nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto para solucionar un problema yo soy la resolución y el desenlace yo soy la disolución y el resultado perfecto en todos mis asuntos todo en mi vida es paz estabilidad y armonía gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 2020 me rodeo de personas maravillosas que contribuyen a mi bienestar y a mi elevación personal y espiritual llegan nuevas personas a mi vida que me hacen sentir amado y bendecido di en voz alta yo soy amor para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí el universo es ilimitado el amor del creador también lo es la esencia misma del universo es amor en abundancia en cantidades infinitas por lo tanto lo que sea bien verdad abundancia es en definitiva una expresión del amor de dios tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que no te limites por tus propios pensamientos que confíes en la abundancia del universo pues ese es tu estado natural solicita al universo aquello que necesitas aquello que te corresponde y aquello a lo que tienes derecho porque eso es lo que deseas y mereces afirma conmigo este decreto divino para hoy pido al universo con fe y con amor esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia efesios capítulo 1 versículo 8 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es retoma retoma esa actividad que tanto te había interesado y que dejaste de lado hay algo que comenzaste hace unos meses que te ilusionaba mucho y tenías mucho interés pero te has distraído y lo has dejado de lado recuerda que nada sucede por casualidad y que si eso despertó tu interés era por un motivo concreto sigue haciéndolo porque el universo guarda un mensaje importante para ti a través de aquello que llama tu atención también te dice tu ángel que hoy tendrás una conversación muy profunda con una persona de confianza que te resultará muy reconfortante no tienes por qué contar cosas que no quieras sino simplemente abre un poco tu corazón para compartir con una persona cercana todo eso que tienes en tu mente lo cierto es que tienes ideas muy brillantes pero no te atreves a compartirlas con nadie porque crees que a nadie le interesarán pero eso no es cierto tienes mucho que compartir y mucho que enseñar al mundo date la oportunidad de compartir un poco de ese brillo que tienes en tu interior también te dice tu ángel que hoy recibirás el reconocimiento por algo bueno que hiciste no te sientas avergonzado y recibe ese conocimiento como una bendición confía en tus capacidades y comprender que es normal que otros te feliciten cuando ven algo bueno en ti has puesto mucho esfuerzo y mucha ilusión en muchas cosas que has hecho y cuando haces esto lo normal es que te den buenos frutos y algunas personas te reconozcan por ello habrá otras que sentirán envidia pero a esas personas no le debes prestar atención compadécelas porque en su interior tienen tanto dolor que son incapaces de alegrarse por los méritos ajenos hay una persona en tu familia que te está haciendo una mala gestión de tu dinero te dice tu ángel está gastando más dinero de que realmente puede y debes tener cuidado de que eso no te afecte a ti no tienes por qué meterte en lo que la gente hace con su dinero pero sí que tienes que estar atento si eso te puede perjudicar de algún modo si notas que esa persona está tranquila trata de aconsejarle de manera sutil pero no seas muy insistente porque se puede sentir juzgado o atacado y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la autoestima estas influencias te permitirán verte a ti mismo con mejores ojos sin fijarte tanto en los defectos y centrando tu atención en tus virtudes las influencias angélicas del día de hoy te ayudarán a ser más amable contigo mismo a sentirte mejor más confiado y seguro aprovecha estas influencias para darte una oportunidad de sentirte mejor de no juzgarte tanto deja de pensar en lo que dirán o pensarán los demás ocúpate de ti mismo porque eso es lo más importante también te dice tu ángel que hay una persona que te está rondando constantemente porque tiene sentimientos románticos hacia ti sin embargo tú no sientes lo mismo por esa persona es posible que te sientas un poco halagado pero no le des falsas esperanzas ni juegues con sus sentimientos cuanto antes les dejes las cosas claras mejor porque de lo contrario puede agobiarte y prosigarte demasiado y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia yo soy la luz y la energía yo soy parte del universo y el universo es parte de mí yo soy la luz y la energía yo soy parte del universo y el universo es parte de mí dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel metatrón te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel metatrón y te dice y tú eres consciente de que todo se solucionará y saldrás reforzado de esta situación déjame un comentario ya sabes que me encanta leerte abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana